Entre 8 y 10 personas murieron este viernes en un tiroteo en una escuela secundaria en la localidad estadounidense de Santa Fe, en Texas, de acuerdo con un sheriff de EU, en el más reciente episodio de violencia con armas en un país todavía conmocionado por la masacre en un colegio de Florida en febrero. Hay dos detenidos, que se cree son estudiantes, según el sheriff. Tras citar fuentes anónimas, CNN dijo que había varias víctimas fatales tras el tiroteo en una escuela ubicada a casi 50 kilómetros al sudeste de Houston. La oficina del sheriff del condado cercano de Harris dijo que sus oficiales estaban ayudando en un incidente con múltiples bajas. El presidente estadounidense, Donald Trump, escribió en un tuit al respecto, los primeros reportes no parecen buenos. Dios bendiga a todos. Imágenes aéreas emitidas por la televisión local mostraron a policías escoltando a estudiantes para sacarlos del edificio escolar y luego revisándolos en busca de armas, ante la presencia de muchos patrulleros y al menos dos ambulancias. La estudiante Leila Butler dijo a la filial local de AVC que las alarmas de incendio se activaron aproximadamente a las 7.45 hora local y los alumnos salieron de sus aulas. Otra estudiante, identificada como Nicky, dijo a AVC13 que, alguien entró con una escopeta y una niña recibió un disparo en la pierna.